La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida, pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. Saludos, ¿cómo están? Le habla Dr. Juan aquí en otro episodio de este podcast. Muy contento porque tengo un gran amigo, Dr. Gastroenterólogo, el Dr. Frank Zul. Hago el disclosure, ha sido doctor mío. Me ha torturado con algunos procedimientos. No, mentira. Gracias a Dios, todo bien. Pero si usted se acuerda del podcast que yo hice que tenía que ver con la acidez, Frank obviamente fue uno de esos doctores que me ayudó durante ese periodo de tiempo. Frank, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es algo bastante, bastante común. Yo sé que a la audiencia le interesa porque a pesar de que se escucha mucho esto de hígado graso, realmente la mayoría de las personas no saben lo que es, no saben cuáles son las implicaciones, no saben si hay tratamiento o no, no saben qué es lo que tienen que hacer, si es que tienen que hacer algo. Entonces, Frank, la primera pregunta que te hago es, ¿qué es hígado graso? Sí, básicamente el hígado graso, como decís vos, ha estado ganando bastante, diría yo, popularidad porque ya está cayendo en lo que es las enfermedades metabólicas. Muchas veces antes conocíamos o se ve mucho lo que es la diabetes, las enfermedades del corazón, la obesidad, y ahora se ha sumado el hígado graso entre las enfermedades metabólicas. Hígado graso no es más que la acumulación de grasa en el hígado. El 25% de la población en los Estados Unidos acá sufre de hígado graso, pero solo el 10% está diagnosticada. Y, o sea, literalmente es deposición de grasa en el hígado. Pero, ¿cómo eso afecta entonces la función del hígado? O sea, ¿puede ser peligroso el tener hígado graso? Y claro, es deposición de grasa, así como se te acumula grasa en los rollitos aquí en la barriga, en los brazos, en el cuello, se te puede acumular grasa en el hígado. Y el peligro de eso es que cuando la grasa se empieza a acumular en el hígado, al hígado en sí no le gusta la grasa. Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? El hígado trata de combatir esta grasa causando inflamación y ahí es donde la inflamación crónica puede desencadenar en fibrosis. Y fibrosis es lo que conocemos como cirrosis. Toma más o menos de 10 a 15 años en alguien que tiene una inflamación crónica a desarrollar problemas de fibrosis avanzada o problemas de cirrosis. Entonces, es ahí donde hay que actuar temprano para tratar de entrar en esta fase tardía de la fibrosis avanzada. ¿Las personas flacas, delgadas, pueden tener hígado graso? Es menos, mucho menos común, pero sí es cierto que hay una predisposición genética. Yo he tenido pacientes que son deportistas, flacos, hacen deporte todos los días, vienen por una evaluación de enzimas hepáticas elevadas y resulta que esas enzimas hepáticas son por hígado graso. Te vas un poco hondo en su historia familiar y ves que muchos de los familiares han venido teniendo hígado graso porque tienen una deficiencia de una enzima, que es la liposacaridad, es una enzima especial ahí. Y sí, pueden sufrir de eso. Tú sabes que a mí nunca se me olvida, yo hace como 6, 7 años me tuve que hacer un CT scan del abdomen porque estaba teniendo unos episodios agudos que en retrospección era una infección gastrointestinal. Pero en aquel entonces me enviaron ese CT scan que salió bien. Pero me acuerdo, nunca se me olvida el técnico cuando acabé, me dice pues oye, tú tan flaco y tienes un poquito de grasa en el domo derecho del hígado. Y a mí se me quedó eso en la mente. Yo no tengo mucha grasa en ningún lado pero aparentemente tenía un poco de grasa en la parte derecha del hígado y por eso es que te hago la pregunta si una persona delgada, deportista como yo puede tenerlo. Totalmente, y ahí es importante siempre, yo le digo a la gente saber qué ha tenido tu papá, qué ha tenido tu mamá, tus hermanos, hermanas porque esos genes se vienen con nosotros y sí, gente deportista, gente que come saludable como te digo, no es común, es mucho menos común de gente obesa, gente que no se porta bien con las comidas pero puede suceder. Bueno, mis dos padres tienen diabetes no sé si tienen hígado graso realmente no han tenido como enzimas elevadas del hígado ni nada pero sí tienen diabetes. Háblame de la relación que hay entre esa deposición de grasa en el hígado y la dieta. O sea, ¿qué es lo que la gente está comiendo que les lleva a tener ese hígado graso? La recomendación ahora en coincidencia de tus papás, por ejemplo, es cada paciente con diabetes del tipo 2 debe ser tamizado para hígado graso porque dos de cada tres pacientes con diabetes tipo 2 tienen hígado graso. Escuche eso, si usted tiene diabetes y nunca se ha verificado si tiene hígado graso le tiene que preguntar a su médico lo antes posible. ¿Y qué es lo que pasa con la diabetes tipo 2 y el hígado graso? ¿Por qué vienen conectados? Porque mucho viene por esta sensibilidad o perder la sensibilidad de la insulina. Entonces, normalmente, pacientes diabéticos tienden a correr un poquito más o sea, no es todo el mundo pero la generalidad tienden a correr un poquito más obesos tienden a ser un poquito más gorditos tienden a comer un poquito más antes de ser diagnosticados un poco más de carbohidratos una dieta alta en grasa Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros comemos todos esos nutrientes toda esa grasa todo ese azúcar el primer paso donde pasan es en el hígado el hígado trata de filtrar trata de ver qué hace con toda esta grasa con todo este azúcar y un poco de esa se estaciona ahí se queda ahí y ahí es donde empezamos a acumular y acumular otro poquito se va a la panza otro poquito se va a los rollitos otro a las piernas pero parte se queda en el hígado y ahí es donde empezamos a acumular acumular y el 10, el 15% de esta gente es cuando el hígado empieza a combatirlo y a decir ya yo no quiero más grasa quiero sacar esa grasa y es donde se nos elevan las enzimas del hígado y es donde nosotros como gastroenterólogos es donde recibimos a esos pacientes cuando ya están en la fase 2 muchos de ellos ¿qué quiere decir? que ya está el hígado empezando a causar inflamación o sea primero se deposita la grasa eso es algo asintomático la gente no sabe que se está depositando grasa en el hígado hasta que en algún momento el hígado empieza a causar esa inflamación y cuando te hacen unos laboratorios de rutina salen los números del hígado las enzimas del hígado elevadas y ahí el médico dice hay algo que está pasando aquí y usualmente ahí es que se lo envían al gastroenterólogo el hígado graso duele eso te iba a decir específicamente no te imaginas cuántas personas vienen a la consulta diciendo es que me duele aquí la parte derecha del abdomen porque tengo el hígado graso el hígado no duele el hígado no tiene receptores de dolor ni la hepatitis A ni la B ni la C ni ningún problema el hígado duele porque el hígado no tiene receptores entonces para responderte el hígado graso no duele eso quiere decir que si no te haces una prueba de prevención si no lo sospechas y lo buscas no lo vas a encontrar correcto por eso es lo importante de crear esta conciencia con los médicos primarios con los endocrinólogos y con los cardiólogos porque también hay cierta relación del hígado graso con la enfermedad cardiovascular o la enfermedad coronaria como te digo donde se ha visto que dos de cada tres pacientes que sufren de esto tienen hígado graso o la fase dos que es lo que conocemos como la como el NASH como la hepatitis no alcohólica mira Frank yo soy cardiólogo y mencionabas esa esa asociación con cardiología así es como yo veo los pacientes yo veo un paciente que tiene una dieta que no está bien que no hace ejercicio que está sobrepeso u obeso y ya yo como cardiólogo estoy buscando colesterol muchas veces tienen el colesterol alto muchas veces tienen el azúcar alta la hemoglobina glucosilada está alta porque tienen resistencia a la insulina pueden tener la presión sanguínea alta cuando tienen cuando yo veo que tienen esa resistencia a la insulina automáticamente pienso pueden tener el hígado graso pero yo creo que todavía en la comunidad de cardiología no hay como esa reacción automática porque yo lo pienso yo lo pienso pero yo no necesariamente les envío un ultrasonido del hígado hasta que no vea una normalidad en las enzimas hepáticas entonces lo que tú me estás diciendo es si tú ya ves que eso es un paciente con esa constelación de signos insuficiencia a la insulina triglicéridos altos colesterol alto azúcar alta hipertensión vamos a buscar hígado graso si yo encuentro que ese paciente tiene hígado graso pero el hígado todavía no está inflamado es un paciente que tú lo tienes que ver mira si es importante porque lo que pasa es que la evolución de cómo estamos viendo hígado graso ha ido mejorando porque hace 5 años por ejemplo la única manera de saber si alguien tenía hígado graso era haciendo un ultrasonido o haciéndole una biopsia de hígado que es muy agresivo la tecnología ha venido mejorando y ahora tenemos un ultrasonido especial que me puede decir a mí cuánta grasa específica más o menos tienes en tu hígado nos da un score un puntaje que se llama el cap score entonces yo te puedo ir siguiendo año a año diciendo ok Juan tiene 298 entonces vamos a implementar cosas en tu vida vas a hacer ejercicio vas a perder 10% de tu peso podemos discutir acerca de hacer vitamina E y el próximo año te lo vuelvo a repetir y el próximo año podemos ver si bajó de 298 a 200 o subió y hay que seguir trabajando en eso entonces eso nos ha ayudado mucho en el ámbito de gastroenterología para empezar a clasificar a los pacientes entonces yo te digo Juan vos sos un paciente de bajo riesgo entonces es bueno que lo veamos nosotros para decirte sos de bajo riesgo puedes seguir siguiéndote con tu médico familiar o sos un paciente de riesgo medio a moderado es mejor que nos veamos cada 6 meses viendo como están tus enzimas podemos repetir este ultrasonido y ver y como decís vos yo también veo a los pacientes como un todo yo no solo veo el hígado entonces podemos ir trabajando en la diabetes yo puedo ir trabajando con los endocrinólogos con los cardiólogos con el médico familiar para ver como podemos hacer porque muchas veces vas a ver a tu médico familiar y dices tienes tu hígado o no hagas nada yo creo que mucha gente espera pasar ese segundo fase que es cuando se empieza a inflamar el hígado pero nosotros como gastroenterólogos y la medicina como tal creo que está brincando a un momento de prevención no tratar al paciente cuando ya está enfermo sino prevenir a que llegue esa segunda fase de que se le son las enzimas del hígado que se les hagan las plagas en las coronarias o que te dé el infarto que eso es lo que la medicina se ha estado moviendo hacia el método de prevención de tratar de evitar que te enfermes una persona con hígado graso Frank puede llegar a necesitar un trasplante de hígado correcto ahora de hecho el hígado graso lo que se conoce como las siglas NASH es la segunda causa de trasplante en los Estados Unidos de hígado un trasplante de hígado tengo un paciente con trasplante de hígado no ha sido fácil ningún trasplante es sencillo después del trasplante tienes que estar en minosipresión tienes que estar muy cuidado y es triste porque son enfermedades que todo eso se pudo haber prevenido 15, 20 años antes sin llegar a desencadenar porque el trasplante es básicamente porque llegan a esta fase que te digo de cirrosis ya no funciona el hígado y ya tu hígado que es para mí uno de los el tercer órgano más importante después de tu cerebro y tu corazón el hígado es lo que nos mantiene vivos y te voy o sea y la verdad que llegar a un trasplante mucha gente obviamente no lo conoce porque a lo mejor no tienen a nadie en su familia amigos que hayan pasado por eso pero ya una vez uno tiene un trasplante la cantidad de medicamentos que tienes que utilizar el cuidado que tienes que tener Frank se habla mucho de que para hígado graso no hay medicamento correcto ahorita mismo no hay pero bueno sabemos que el 70% de la población que tiene hígado graso solo solo por cambiar tu dieta y bajar el 10% de tu peso el 70% de la población va a perder la grasa entonces even if tenemos medicinas digamos que tengamos medicinas para hígado graso el primer la primera estrategia es hacer cambios en tus hábitos de vida ¿y cuáles son los cambios? uno con una dieta baja en grasa no pasar los 30 gramos de grasa diarios pero al mismo tiempo creemos que al llamarse hígado graso es solo la grasa es también los carbohidratos simples las azúcares el azúcar blanca y el alcohol el alcohol al entrar al hígado todo ese azúcar del alcohol se transforma en grasa en tu hígado y es por eso que la enfermedad alcohólica del hígado también va de la mano con lo que es el hígado graso porque todo ese azúcar de ese alcohol va a tu hígado y ahí se almacena entonces el primer paso perder peso que lo que se recomienda es perder el 10% y el segundo paso es no más de 30 gramos de grasa diarios y limitar al máximo lo que son las azúcares simples y el alcohol el segundo paso ejercicio el ejercicio estimula ciertos sistemas metabólicos a nivel del hígado que te ayudan a perder esa misma grasa la hidratación tomar mucha agua y ya si esto no ha servido es cuando empezamos a ver qué más podemos hacer ahorita mismo hay dos medicinas o dos medicaciones que podemos tratar para pacientes con hígado graso que han brincado de esta segunda fase que te llamo cuando ya empiezan a elevarse las enzimas del hígado que nos dice a nosotros médicos que se está inflamando uno es la vitamina E que es natural se recomienda de 800 a 1000 unidades yo a todo paciente que pongo en vitamina E le digo tengo muchísimos pacientes en vitamina E pero porque todo el mundo va a buscar en Google y va a buscar por su cuenta que hay un riesgo muy 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 pequeñito de incremento en cáncer de próstata en hombres y de derrames por tomar vitamina E wow no sabía eso pero como te digo son reportes de casos que realmente son demasiado demasiado extraños pero yo se los digo a mis pacientes por aquellos que lo busquen que no se asusten y la segunda medicación que usamos es la pioglitazona que es una medicina que se usa en los diabéticos pero en hígado graso se usa se usa dosis muy pequeñas me imagino que vos sabrás que estas medicinas el GLP-1 agonist lo que es el Ocempi que el Mungyar o el Simaglotide que han estado ganando tanta popularidad para lo que es pérdida de peso dos o tres meses atrás se sacó un estudio que ha estado ocasionando regresiones en grasa de hígado increíbles wow oye pero hay algo que estos medicamentos no hagan o sea reducen el peso reducen el riesgo de infartos de corazón en ciertas poblaciones ayudan a la diabetes y ahora tú me dices que bueno y ayer salió que disminuye la incidencia de cáncer de colon pues vamos a tener a todo el mundo en no 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 hablen con su hablen con su doctor siempre yo sé que hay muchas personas y hago la aclaración hay muchas personas por lo popular que esto se ha vuelto que van a diferentes clínicas hay veces que no son clínicas realmente donde ven un doctor le empiezan a poner el semaglutí de los empic tengan cuidado hablen con su médico primario asegúrense que no tiene contraindicaciones asegúrense que usted es un buen candidato pero tiene razón que lo que hemos visto hasta el momento es que es un game changer no es que estos medicamentos pueden cambiar significativamente la parte metabólica de una persona y hace sentido Frank porque si nosotros llevamos 30 años diciendo que el problema de obesidad está causando aumento en cáncer aumento en enfermedades cardiovasculares aumento en diabetes aumento en digamos hígado graso pues hace sentido que si tú pierdes todo ese peso como tú nos estás diciendo que estas condiciones mejoren claro la obesidad se volvió una epidemia y con la obesidad vienen todos estos problemas metabólicos que hemos estado hablando como tú dices es súper importante porque como me imagino tú ves en la práctica nosotros estamos viendo tantas personas en este diferente tipo de medicinas que el Osempic la semaglutida el T-S-S-P-I del Munyaro pero es súper 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 importante que vean a alguien calificado a que se las prescriba porque son medicinas fuertes que tienen contraindicaciones que tienen efectos adversos entonces es muy muy importante porque hemos visto muchos médicos de la comunidad o enfermeras que se montan una clínica de inyecciones y le dan Osempic a la enfermedad tienen que tener cuidado una pregunta que te quería hacer si uno tiene hígado graso la metformina no te ayuda la metformina hay varios estudios a nivel de de hígado graso y la metformina se ha visto que que tiende a mejorar la tiende a reducir la acumulación de de grasa en el hígado pero también viene por el lado de que la metformina también a algunos pacientes les ayuda a perder peso porque les ayuda a mejorar la sensibilidad del cuerpo a lo que es la insulina entonces en realidad para ir concluyendo lo más importante es el entender que si tú tienes sobrepeso que si tú no estás haciendo ejercicio que si tú estás llevando una dieta que no es saludable puede ser que tengas hígado graso no lo vas a sentir porque no duele en la etapa inicial no necesariamente los laboratorios van a estar mal pero tú tienes que estar consciente de que es un factor de riesgo y hablarlo con tu doctor por si te pueden hacer una prueba para ver si lo puedes descubrir o no lo otro que es importante es que la terapia principal son cambios en el estilo de vida tienes que hacer ejercicio tienes que perder peso mantener un peso ideal bajar la grasa bajar los carbohidratos llevar una vida saludable ver un gastroenterólogo si se identifica que tú tienes ese hígado graso para que el gastroenterólogo te pueda decir si tú eres una persona de bajo riesgo riesgo moderado riesgo alto y si ya tienes esos laboratorios del hígado anormal con más razón tienes que ver al gastroenterólogo porque ahí puede ser que hayan unos medicamentos o vitaminas que te puedan ayudar hay un porcentaje bajo pero real de personas que van a progresar pueden desarrollar fibrosis cirrosis del hígado y algunas lamentablemente mueren otras quizás se pueden ir por el camino de los trasplantes lo resumí bien excelente y las buenas noticias es que esperamos es una medicina que llevamos esperando ya casi tres años que el próximo año la FDA apruebe una medicina para el tratamiento de personas con hígado graso y fibrosis para regresar para devolver esa fibrosis o sea que ya pero ya eso es una medicina para los pacientes ya bastante avanzados ya eso es para pacientes más avanzados y usualmente en la creación de medicamentos funciona así primero se crean medicinas para las personas que realmente más lo necesitan y eventualmente se pueden crear otras medicinas que son hasta para personas que tienen quizás leve o moderado así que ahí tienen la información de hígado graso yo creo que nunca había tenido una conversación tan completa sobre hígado graso como la que tuvimos hoy gracias al gastroenterólogo el doctor Frank Zul que practica aquí en Mount Sinai en Miami Beach gran amigo también así que me complace mucho haberlo tenido gracias Frank muchísimas gracias espero que les sirva a los que te sí chau 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 chau